A la lorita que mostramos, la lora prodigio. Ah, sí, 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 me ha entretenido. Tenemos una sorpresa, porque, mire, vamos a ver este video. Sí, 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 es feliz. Mira. Ay, sí. Se pasó. Se pasó. Es la lorita, la lorita catalana, que no se convierte. Porque no solamente dice palabras, sino que dice trases. Sí, no, que habla mucho. Sí. Habla un montón. Y con un tremendo esfuerzo de la producción. ¿No sabes? Todo el fin de semana tratando de hacer un contacto con la dueña de la lorita. Y lo logró. Por supuesto que sí, no solo eso, sino que ella le avisaron que estaba saliendo su lorita en la televisión chilena. Sí, pues preguntémosle. Preguntémosle. A ver, aló, aló. ¿Quieren? Hola, Queren. Buenas. Hola. Hola, qué guapa. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros. Oye, Queren, espérate. Nosotros estábamos mostrando video de tu lorita. Nos moríamos de la risa, no podíamos creerlo. Y resulta que alguien te avisó que estaba saliendo en la televisión chilena. ¿Cómo fue eso? Sus fans, pues enseguida mandándome mensajes a mucha gente de Chile, que está saliendo en directo en un programa muy conocido. Y bueno, enseguida busqué para intentar ver el vídeo y me hizo mucha ilusión, la verdad. ¿Y qué te pareció que se hiciera tan famosa en Chile? La mayoría de servidores que tengo son de España y de Chile, curiosamente. Ah, mira. Sí, sí. Muchísima gente de Chile que la sigue de hace tiempo, que bueno, que me cuentan historias de ella. A ver si le enseñas a decir esto. Y muy bien, muchísimas aceptaciones, ¿verdad? Oye, qué salvaje la cantidad de gracias que hace tu lorita. ¿Cómo se llama la lorita, primero que todo? Se llama Lora. ¿Lora? Fácil. ¿Se llama Lora? Bueno, un poco. Porque es una lora y también es porque tengo un amigo que su apellido es Lora. Y un poquito el juego de palabras, la garganta. Y dije, ¿por qué no le pongo al final Lora? Que va a ser un nombre que es más fácil de recordar. También un poquito siendo tu apellido. Y bueno, puede quedar bien. Y Lora, se quedó Lora. Qué genial. Oye, ¿y qué gracia, así como tú dices que te llama la atención, hace la lora? Lo más increíble. Lo más increíble. A ver, a mí lo que más me costó que aprendiera y que me parece muy gracioso, es que le diga que haga el murciélago, lo haga, me diga que es un murciélago, y luego me pida una pipa, un premio. Eso yo creo que es lo que más me ha costado, pero lo que más gracia me hace. Y cuando ella quiere ganarse una pipa o una gominola, lo hace. Me dice, ¿queren, queren? Mira, mira, soy un murciélago. No lo podéis ver. Y eso es genial, porque no solamente repites frases o palabras, sino que además actúa tú, Lora. Porque al hacer el murciélago, se pone de cabeza y ella hace el murciélago. Sí, se lo pides, lo hace y claro, sabe que tiene una recompensa porque ha costado tanto ese trabajo, que siempre pide la pipa que desde un principio le daba para que lo hiciera. Y para que repitiera la palabra murciélago, que no es difícil de pronunciar, es difícil de pronunciar, no es una palabra júntica. ¿Y cuántos años tiene, Lora? Tiene siete recién cumplidos. Hace muy poquito que los cumplió. Mira, oye, pero es increíble porque nosotros aquí estábamos con todo un debate si es que efectivamente eso es memoria, condicionamiento clásico o derechamente es bastante inteligente. Ella, sí que yo sigo a muchísimos loros desde hace tiempo, pero es que ella es sorprendente, realmente razona, muchas cosas las razona. Me entiende lo que yo le digo y sabe cuál es la respuesta. Y cuando ella quiere algo también lo sabe hacer llegar en su momento y lo dice con cordancia siempre. Ah, ella sabe. Como hace el perro. Ella sabe. Porque me quiere, me quiere, me quiere comida. Y lo quiere. Quieren, mira, la estamos viendo en vivo porque entiendo que no pueden estar en la misma pieza porque si le habláramos directo, Lora no habla y no hace nada. No habla. Sí, una estrella. Y hoy vamos a intentar. Pero es complicado. Tiene que hablar a través de una manager, en este caso. A través tuyo. Bueno, no exactamente así. Tiene sus momentos. A lo mejor durante el día están mucho tiempo callados. Otros relatos están haciendo pitidos y otros relatos sí que están hablando constantemente. Pero tiene que coincidir el momento. Quieren. Pero hay algo increíble que a nosotros nos llama mucho la atención, que no solamente habla, dice frase, actúa, hace como murciélago, sino que canta ópera. Vamos a revisar. Canta ópera y reggaetón. Vamos a revisar ese momento. Mira, y reggaetón. Pero escuchémosla cantar ópera. Canta en reggaetón a la ópera. Ya, escuchémosla. ¿Qué música te gusta? ¿Qué música te gusta? ¿Y qué música te gusta ahora? ¿Qué quieres cantar? Ópera. 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 Ópera, escuchá. No te puedo creer. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. El problema es que para que ella aprenda una canción, la tengo que cantar yo. O sea, que yo he tenido que aprender. Porque ella no repite por una canción, repite por mí. Todo lo que yo le enseño tiene que ser cantado por mí. Me ves aquí cantando ópera con una loca y los vecinos están zumbadas. A ver, y si tú le dices tu día. Canal 13. Canal 13, pero déjémoslo en tu día, más cortito. A través de ti, ¿podrá ella repetirlo? A base de que se lo repita durante días, 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 lo podría repetir. Y algún saludo, una frase que sea, por ejemplo, para nosotros. Busca algo que ella sepa hacer, Lora, y que nos pueda decir ahora en vivo, porque la estamos viendo ahí. No, pero ahora en vivo es imposible. Es que muchas veces, yo entiendo que también quien no tiene loros no sabe un poco cómo funcionan. Pero para que ella repita una palabra en sí, lleva muchísimo trabajo. No, pero lo que ella sabe, por eso, lo que ella sabe, alguna frase o alguna palabra que ella sepa, que tú le puedas dar alguna instrucción ahora para que ella lo repita y la veamos en vivo. Puedo intentar hacer una cosa, intentar, no aseguro nada, que es un poco clave. Sacarle, por ejemplo, a ella le da mucha rabia que tome cerveza o que fume un cigarro. Como muy poco, pero cuando alguna vez... ¿Cuándo te dice borracha? Puedo intentar asomarme al salón, que por eso están también allí, hacerle la orden. Ella es la que se está ahora acicalando, que está con la cabeza hacia atrás. Intentar a ver si lo dice. Intento acercarme a ver si consigo que lo diga. Ya, intenta, inténtalo. Nosotros aquí la estamos viendo. Mira, vemos a Keren, que es la dueña de Lora. Se llama así, Lora. ¿De Barcelona? Sí, desde Barcelona. Ella es dueña de esta Lora, que además la puedes seguir en Instagram. Sí. Lora Prodigio. Y mire, ahí la estamos viendo en vivo. Mira, Lora. A ver, digamos. Cerveza, pregunta. Ahí está, mire cómo se pone, se queda atenta. Mira, Lora. La Lorita, mire. Se queda atenta, atenta, atenta. Mira, cerveza. Mira, Lora. Mira, mi vez fue un cigarro para el balcón. Y una cerveza también. Mira. Mira, Lora. Porque ella sabe. Son como los niños, cuando hacen todas sus gracias y después cuando lo graban. No. ¿No lo puedo hacer? No, no lo voy a hacer. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, ahí está. Mira, cerveza. Y yo, Lora. A ver. La lista. Lora. No quiere nada. Hola, Reme. Borracha. Borracha. ¿Le dijo borracha? Porque le mostré la cerveza, seguramente. Allá, en todo caso, allá son cinco horas más, creo, ¿no? Cinco, seis. ¿Seis? Seis horas más. Seis horas más. Claro. Claro, ese como las dos de la tarde. Claro, las dos de la tarde. Yo creo que ya está lista para la siesta. Ahora es la hora de que terminan de comer, que en sueño. ¿Quieren? ¿Le mostraste una cerveza o algo que te dijo borracha? Salí con la lata y con un cigarro apagado. Así. Sí, sí. Lo terminará diciendo porque sabe que cuando me pongo en esta zona, que es donde estoy ahora, suelo salir, pues tiene semana, venga, está una cervecita. Y le da mucha rabia y no para de decírmelo. Por eso también estar aquí puede ayudar a que a lo mejor hable. Pero mira, el caso es que está muy tranquila hoy. Qué chistoso. Sí, ahí se ve tranquila. Oye, pero no solamente le gusta la ópera. Entiendo que le gusta la música más moderna. El reggaetón. El reggaetón. Le encanta. ¿Podemos revisar un video de Lora cantando reggaetón? Miren. Sí. Tienes que averiguar qué canción es esta, Lora. Mira, escucha, Lora. ¿Quién es esta? ¡Tusa! ¡Tusa! No te lo puedo creer. Es una manita que te venda. Es una manita que te venda. Es una manita que te venda. ¡Tusa! 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 Esa es varias de Karol G. No, es verdad. Oye, ¿quieren? Esa es varias de Karol G. Te dice el título y te las canta. ¿Y esta lorista tú la conseguiste precisamente porque te interesaba poder entrenarla para conversar? Bueno, yo desde siempre, desde muy niña, he tenido aves y me han encantado. Tenía en mente un loro, pero sé que es muchísima responsabilidad. Cuando se dio el momento adecuado por trabajo y demás que podía, pues compré un loro papillero, pequeñito, sin plumas. Yo le di la papilla y bueno, intenté darle lo mejor, intentar entrenarla cada día jugando con ella, hacérselo ameno y divertido. Y este es el resultado. Es que es muy lista, es exagerado. Es que se pasó. Además, Lora tiene un compañero y el compañero no habla. O sea, en el fondo corcho, que es así como se llama su compañero, como que finalmente Lora hace todas las gracias, entonces a él le da lo mismo. Él no dice nada. Solamente habla, dice hola y hace ruidos de animales o silbidos, pero no habla más que esa palabra hola. Es que, ¿sabes qué nos llamó la atención? Que Lora intentaba de alguna manera enseñarle a hablar a corcho en uno de los videos que tú subiste a Instagram. Y yo me imagino que puede ser la dinámica entre ellos o solamente cuando estás tú presente y le das una instrucción. A veces lo hace ella también sola, pero porque, claro, esto de enseñarle a hablar lo hacemos juntas. Entre las dos intentamos que él repita alguna palabra y es como un día a día. Entonces muchas veces tú le dices a ella, enséñale tú ahora a hablar a tu hermanito y ella ya sola empieza a decírselo. Corcho, repite, por favor. Por favor. Tienes que hablar. Se lo dice educadamente. Oye, vamos a revisar un video de cuando ella quiere ir a comprar. Ya, miren, pongan atención. Oye, pero es genial. Oye, Keren, me imagino que también debe ser complicado si invita gente a la casa porque puede soltar algunas frases que a lo mejor dijiste para callado. No viene prácticamente nadie a casa porque es que se pone muy nerviosa a ella. No le gusta que venga gente. ¿En serio? Ella es como su territorio y yo. Y el resto de gente se pone como a la defensiva un poco. Oye, Keren, ¿cuántos seguidores tiene actualmente Lora Prodigio? Pues en Instagram va a ser dentro de poco 160.000 y en TikTok 360.000 o algo así. Oh, mira, vamos a revisar en Instagram para que la gente lo empiece a seguir porque la verdad es que yo creo que esto alegra el día a cualquiera. Es Lora y un bajo prodigio, 158.000 seguidores y claramente los videos que tú subes son increíbles. Hay que darse el tiempo de hacer los videos, de editarlos, ponerle los subtítulos, qué sé yo, para que suban los seguidores chilenos. Nosotros los invitamos a seguir. Arroba Lora y un bajo prodigio. Sí. Españoles y chilenos. Argentinos también hay muchos. Sí. Pero chilenos y españoles lo que más. ¿En cuánto tiempo? Curioso. ¿En cuánto tiempo hace? ¿Cuánto le hiciste el Instagram? El Instagram lo tiene hace quizá un año y medio o dos, pero empezó a subir hace menos de un año. O sea, fue como que se hizo viral un video, el del cigarro y la cerveza. Claro. Y a raíz de ahí ha ido subiendo sin parar. Qué increíble. Entonces, claro, voy subiendo videos más dinámicos, cosas diferentes que va diciendo. También es difícil grabarla, porque como veis ahora, está tranquila. Hay que buscar el momento adecuado y dentro de una grabación larga, hacer una sección de Ah, pues mira, aquí está diciendo algo gracioso o buscar bien en un video largo. Pero bueno, merece la pena. Mira, hace un minuto dijimos que pueden seguir la cuenta arroba Lora y un bajo prodigio. Y ya está subiendo como la espuma. Mira, 160.000 seguidores. Madre mía, claro. Mucho cuidado es así. Los chilenos son buenos para seguir cuentas entretenidas. Así es que yo creo que va a seguir subiendo esto. Cuando están deprimidos, que están un poco de bajón, ver los videos de Lora les hace reírse y olvidarse un poco de los problemas. Entonces hace ilusión también ver que ayuda a gente que está un poquito de bajón. Sí, absolutamente. Termina siendo una tremenda compañía. A partir del día viendo videos de animales. Imagínate lo gracioso que es Lora. Está Lora y un bajo prodigio. Ya está en 162.000 seguidores. Por eso yo quiero aprovechar de agradecerte a ti porque no es fácil tener una cuenta de Instagram y alimentar esta cuenta. Porque tienes que hacer los videos y en eso también no solamente entrenar a Lora para que haga sus gracias o repita cosas. Sino además tener que hacer el video es mucho, mucho tiempo. Y lo hago yo sola todo. Le dedico muchísimo tiempo y más para que la gente la vaya conociendo. Y que vaya aprendiendo también cosas nuevas, que hagan gracia. Qué chistoso. Sí, ahí la estamos viendo en vivo. Muchas gracias, Kieren, por este contacto, por mostrarnos a Lora en vivo. Y por supuesto por los videos que además ella es una Lora internacional. Exactamente. Sí, pues los amigos de tu diapositiva internacional y te avisaron. Eso es. Voy a en Instagram a hacer como una encuesta para ver que los chilenos me digan qué palabra o qué frase puede ser la que les haga gracia, que les enseñe. Y a raíz de ello, pues explicársela para que la diga. Y yo creo que a lo mejor en un nochecito o así me dirá. Kieren, finalmente te va a llegar un montón de cosas que ya sabemos los chilenos que les gusta enseñar a los extranjeros. Bueno, lo primero que les gusta enseñar a los extranjeros, sobre todo a los gringos, es garabatos. ¿Qué andamos con esto? Sí, pero ahí vamos a estar ansiosos esperando que Lora lo diga. Con mucha gracia. ¿Garabato? Sí, garabato, seguramente. Malas palabras, básicamente. Bueno, voy a hacer una encuesta a ver qué me dicen. Un abrazo, Mónica. Muchas gracias, chicos. Que te vaya muy bien. Gracias por eso. Un gusto, Kieren. Muchas gracias. Chao, Loretta. Gracias. Chao, chao.